Tengo un papelito allá afuera, ¿viste? Oye, desde que están diciendo mi nombre les cayeron un par de parties aliméntense, yo sigo con Jaime soy millonario, no tires a un chata viejo a pelear con un heavyweight que después que este lo maté lo entierra y si que no hay play yo tengo R y peines que le caben cien pistocos abogados y un bufete que mantiene a todos mis locos en la libre, no tienen ni de embolir alimento, sé hablar de disparar cuestiones socio, no te sirve, soy el príncipe no hables tanta mierda, descórate meto al frente de los guardias y estoy libre y en media hora tengo money, money